Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpogo, bienvenidos de nuevo a NBA 2K20 para Nintendo Switch Ya os dije en el vídeo en el que analizamos un poco a modo general el juego Que mi idea era ir enseñándoos todos los modos de juego Hacer un vídeo para enseñaros MyDin, enseñaros un vídeo para enseñaros MyGeneralManager Y enseñaros un vídeo para enseñaros MyCareer Vamos a empezar MyCareer, vamos en este vídeo a empezar el modo MyCareer Vamos a ver que tal se comporta el objetivo principal Obviamente es ver que tal se comporta este modo historia en Nintendo Switch Que tal van las cinemáticas Me consta que en alguna edición pasada, creo que en la del año pasado no, pero en la de hace dos años sí Que había algunas ralentizaciones, algunos tironcillos Pero nada, vamos a aprovechar, seguimos viendo que tal va NBA 2K20 en Nintendo Switch Y de paso vemos que tal va este importante modo MyCareer Hay mucha gente que se compra el juego por este modo Así es que nada, venga, vamos a callarnos y vamos a empezar Iniciar mi carrera, archivos de creación no No, no, iniciar mi carrera O sea, o abrir, no, claro, tendría que crear otro, ¿no? ¿O qué? Vamos a crear, vamos a crear otro Porque yo no quiero ese francotirador Vamos a crear otro Vamos a ir creándolo, yo quiero un base Vamos a ir creándolo Vale, pues más o menos este sería el jugador Este sería un base tirador Vale Como dice, has creado una amenaza ofensiva Dice que es similar a D'Angelo Russell Muy bien Lo voy a dar puesto similar a Stephen Curry A Carey Irving, ok Probar creación, editar creación, menú principal Iniciar mi carrera, venga, vamos Vamos a ver qué tal es, venga Hostia, no le he cambiado la cara A la que lo pienso O sea, la cara es la que tiene Va, jugaremos con un personaje random Ojo, el productor ejecutivo, eh LeBron James Rosario Dawson Scottie Pippen Anthony Davis Kemba Walker Bueno, 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 bueno Unos cuantos jugadores Vale Vamos a ver qué tal es Let's go baby Me ha encantado el grito Comprato de la conferencia del Pacífico Che seremos nosotros, ¿no? Siempre tienes como un mote Vale Ojo que somos el base Vamos ¿Cuánto tiempo? Vamos aquí un bloqueo Bueno, venga, vamos 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 Ojo que La sube La sube el escolta O nosotros cubrimos al escolta Hostia Hostia, como Vale, hemos hecho falta Muy bien Muy bien A ver A ver Una de las cosas que nuestro personaje no tiene nada Es fuerza ni vertical Hola, ¿qué tal? Y se ha notado, eh Nos han tirado mal por culo en un segundo Toma, vámonos Venga, vamos Vamos a intentar por aquí Es tuya Vamos, vamos Asistencia Bueno, nosotros no somos un base Muy pasador Más bien somos Un base anotador Hostia, como abuchea el público, eh Ojo Uy Vamos Vale, no me lo han pasado Hablemos a pedir Bloqueo Ojo Oh, vaya Vaya cacho de triple Vaya cacho de triple Vámonos 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 Vale, espérate que lo he dejado solo Cuidado, cuidado, cuidado 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 que se nos había ido Es que es bastante más fuerte que yo, eh Es un base bastante más alto Llegamos a la ayuda Bueno Llegamos a la ayuda como si llega Mickey Mouse Yo que sé Nuestra envergadura no da bala mucho más Vale Vamos 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 Ojo Han salido con la muñeca bien calibrada Cuatro de cuatro en tiros a canasta Me imagino que será un cuarto Hostia, se me había ido Me imagino que será un cuarto lo que jugaremos Muy bien ¿Por qué no me la pasan? Bien Bien Podría haber enceptado yo Pero bueno Vamos subiendo también las asistencias Estarán en dificultad Pero me imagino por defecto Al principio Tiene que estar en esa dificultad O por lo menos Normalmente siempre ha sido así Vale Buen tapón Ahí Jo Quería ir ahí a la contra Vamos Muy bien Muy bien, Carlos Vale Llegamos dos faltas Nos van a sentar Oh, nos han sentado Vale, vale, vale Volvemos a salir Seguimos ganando O sea Son dos mitades Y ya está No son cuatro cuartos Como luego será en la NBA Vale, vale Nota de compañero C más Tiros a gran hasta el 63% Más menos Más 10 Con 11 puntos Cero rebotes Y tres asistencias al descanso Ojo porque también Tres faltas personales Y dos pérdidas Hay que decirlo todo Vale, pues venga Vamos a echar la segunda parte Así redondeamos Con una nota de B o algo Ojo Vale, parece que hemos Parece que se acaba aquí el partido, ¿no? Va, se va a quedar aquí yo creo ¡Adiós! ¡Oh, no! Vale, parece que es uno de nuestros colegas, ¿no? Lesión de larga duración Lo mejor es nuestro personaje Somos nosotros Como podría ser cualquier otra persona O sea, no se parece mía Nada Hay un problema con tu conexión A nuestros servicios online ¡Qué chulo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Vale, pues para esto Hacemos Para esto Hacemos este modo Básicamente ¡Qué chulo! ¡Qué divertido, eh! ¿Esto qué es? ¿Que me echa o qué? Bueno, siempre podemos hacer Por parecernos un poco más A la mecha Me cago en su puta madre Pues Casi que lo habíamos O sea, lo teníamos ya Habíamos hecho un pedazo de partido Habíamos hecho un pedazo de partido, tío Joder, ha estado guapísimo el grito Vale Aquí es donde se me ha salido, ¿no? Vale, parece que ahora Nos respeta Vale El vestuario está hundido Este es un actor importante, eh Este es este, el de Saren de Wyatt, por ejemplo Bueno, esto Está hecho una mierda Pese a que han ganado Están hechos una mierda Porque su Su compañero se ha lesionado Ojo Ojo con García, eh De pura cero toledano Ojo Ojo porque García es el líder del equipo, eh Se ha echado aquí por la espalda En un momento de bajón Bueno, decía que esta es una de las cosas que tiene Había 2K un poco extrañas, ¿no? Que ha hecho bastante mejores estadísticas He hecho 24 puntos, creo He hecho 4 asistencias que son las mismas He hecho un rebote Que antes no había hecho ninguno Y la nota es peor Básicamente Vale Nos dan unas 600 De estas A moneditas De estas Ok Venga, vamos a seguir un ratito más A ver si salta alguna cinemática más Bueno, yo en realidad llevo grabando aquí ya casi una hora Porque, claro, entre Crear el personaje Que se me ha salido cuando el partido ya lo hayamos acabado Tener que volver a empezar Madre mía Pero venga, vamos Como luego lo iré recortando Me imagino no se quedará tan largo Vamos a ver un poco más Universidad de Bay City Están jugando los Warriors Mira, el colega Mira, el colega en silla ruda Madre mía El pack completo Y lo tienes Y lo tienes Te aguantan Pepe Ahora, te voy a tomar un minuto Pero te vas volver a tirar ese Uneno 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 Fue No Tú sabes Es una universidad de nivel Por lo que se ve Muy bien, muy listo ¡Ojo! ¡Ojo! García se ha picado García va a ir a decirle dos o tres cosas al entrenador ¡Ojo! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! así que debe de ser el garcía este la estrella del equipo como para hablarle así al entrenador e irse como si nada castigado a diferencia de otros años la historia va como muy directa me gusta que no se enrolle a otros años se enrollaba mucho muy bien No, 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 no. Y me quedo de suplente. Hostia, vale, digo, se ha ido la luz en el apartamento este, en el piso. No, vale, es que cuando no mueves el mando de la suite se pone oscuro. No he entendido mucho la frase, pero vale. Mira, el Stable Center. Hostia, ¿jugamos en el Stable Center? ¿En serio? No, ya veis que va, pa, 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 va directo, directo, eh. Y va a entrar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo en el entramiento? ¿Me va a dejar de suplente? Se está comiendo un que va, un poco ahí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Sabes? No sé nada sobre el básquetbol. Pero sé que seguro que lo sé. Y nos vamos a resolver esto. Madre mía Proyección del draft En final de segunda ronda Podríamos continuar la historia Podríamos mirar mi jugador Podríamos mirar la progresión Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque al final me imagino que se habrá quedado Medianamente largo Madre mía vaya historia No lo esperaba yo todo esto tan dramático Nada al final La finalidad de este vídeo Es que podéis ver Que tal es el modo My Carrier El modo historia en Nintendo Switch Para que veáis que es perfectamente disfrutable Obviamente con el bajón gráfico Que tiene que tener Simplemente porque Nintendo Switch Técnicamente pues no es tan potente Como PlayStation 4 o Xbox One Eso es obvio Pero que tiene los mismos modos de juego Tiene las mismas herramientas Nos va a dar la misma diversión A no ser que valoréis muchísimo Ya sabéis eso de los 60 FPS Esta versión de Nintendo Switch Sabéis que se maneja a 30 FPS Pero por lo demás Aquí tenéis el modo historia Igual que en PlayStation 4 Igual que en Xbox One Igual de interesante Y seguiremos jugándolo En principio seguiremos jugándolo Y oye a ver como acaba Es que me ha dejado esto interesado Así es que nada chavales Venga vamos a dejar este vídeo por aquí Venga hasta el siguiente vídeo Venga hasta el siguiente vídeo